Hola, el video que vamos a ver el día de hoy se trata de cómo preparar el sustrato para una plántula de aguacate. Aquí en México, en el estado de Michoacán, hay mayor producción de aguacate. Y se ha realizado un estudio, que aquí en la cajita de descripción te voy a dejar en link, donde se probaron diferentes tipos de sustrato para las plántulas de aguacate. Se dieron cuenta que el mejor sustrato para una plántula de aguacate es aquel que tenía mayor retención de agua, pero también una mayor porosidad, espacio de aeración. El sustrato está compuesto por, tienes que ver el siguiente video, porque te voy a decir paso a paso cómo preparar el sustrato. Te invito a que te suscribas al canal, que me regales un like, que actives la campanita y comenzar. Empecemos con la preparación. Necesitaremos tierra negra, tierra de hoja, humus de lombriz, perlita, una maceta grande, la plántula de aguacate o palda y carbón, trozos de carbón. Lo primero que vamos a hacer para preparar este sustrato es poner aproximadamente un 15% de tierra de hoja. Después vamos a poner un 30% de humus de lombriz, si no tienes humus de lombriz, composta. Ahora vamos a poner dos porciones de perlita, que equivale al 10% del sustrato. Después vamos a poner la tierra negra, en un video anterior te enseñé a hacer tierra negra, así que en la cajita de descripción te dejo los links de cómo hacer tierra negra, tierra de hoja. De la tierra negra vamos a poner de 4 a 6 porciones, lo que equivale un 40% del total del sustrato. Lo que vamos a hacer ahora es revolver perfectamente como cada sustrato. Vamos a recordar que la tierra negra es una tierra que guarda bastante humedad. En el artículo que yo recomiendo en este video, utilizan el pit moss. Ahora vamos a poner unos trozos de carbón. Esto con el objetivo de que las raíces de la plántula de aguacate tengan un mayor enraizamiento. Además de que sabemos que el carbón tiene grandes propiedades y vamos a seguir rellenando con el sustrato que ya preparamos. Como antes mencionaba, se hizo un cambio de pit moss por tierra negra hecha de esta manera. Guarda un gran contenido de humedad y de esta forma no estamos impactando al medio ambiente. Lo que vamos a hacer es acomodar la plántula hasta llenarla porque sabemos que el crecimiento de la plántula va a depender de la cantidad del sustrato. Una vez que esté grande, la vamos a trasplantar ya al piso. Pero mientras, este es el establecimiento de una plántula con un sustrato ideal. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook.